¿Cómo decirle que la quiero? Bueno, esta canción realmente quiero decirte que es una canción que yo he vivido, yo creo que todos lo hemos vivido, es cuando estás en la escuela y de repente ves pasar a esa chava que te gusta y cuando pasa se te sube el color, te tiemblan las piernas, no sabes qué decirle, haces 700 planes y ninguno te sirve. Y bueno, realmente nunca le dices lo que sientes aquí adentro, ¿no? Que es un amor inmenso, y bueno, yo creo que eso siempre hay que decirlo. Nuestra canción se llama ¿Cómo decirle que la quiero? Cada día es igual, un continuo rodar del año ¿Será que la quiero? Escribo su nombre en el tiempo sin parar ¿Quién será que la quiero? Ni dormido, ni despido, no tengo paz La llevo en la cabeza, atornillada en mis ideas, rebelde y letal Como una donada, el único momento, el día que vale la pena de verdad Es cuando nos siguen a la cabeza, es cuando nos siguen a la salida de la esquina Y sin hablar Vamos por la banqueta, tan lejos y tan cerca Que me parece escuchar, como le laten las vellas Pero no puede, sin mirarme entre su portal ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Que hay una mujer en mi corazón ¿Cómo decirle que la quiero? ¿Cómo decirle que la quiero? Si se hace tan peor Por una sonrisa, cantaría la la pena en mi apoder Por una carecia, iría a vernos en un barco de papeles Pero sin embargo, pasa por mi lado Y ni siquiera me ve Todos los planes que ha Son un fracaso Estoy harto de esta timidez Que hay una mujer en mi corazón ¿Cómo decirle que la quiere? ¿Si se hace tan peor ¿Cómo decirle que la quiere? ¿Si se hace tan peor ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Que soy casa en un miembro de guiñón ¿Cómo decirle que la quiero? Si me falta el aire cuando la veo ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Que hay un agujero en mi corazón ¿Cómo decirle que la quiero? Si no tengo ningún control